Tafarel La pelota sobró Bebeto, no hacía González Masiño En el centro Ormeño Por derecha con Isis Alejandro Isis La búsqueda ofensiva de Patricio Yáñez Recupera Branco Marca de Ormeño, falta Falta y va a haber tarjeta Para Raúl Ormeño La primera del partido Julio Martínez El hombre de las tarjetas, don Jesús Díaz Así que ya sabemos cuál es su característica Y los jugadores debían saberlo también La primera tarjeta Del partido Una falta fuerte de Ormeño en contra de Branco Y Jesús Díaz mostró la tarjeta de inmediato Ajustado a reglamento A Mendes que ya sabemos Que hay fuentes que prefieren esperar Fue muy fuerte Ormeño, muy fuerte Bien mostrada la tarjeta Estábamos diciendo que este día Es muy amigo de la tarjeta Ay, 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 en el otro sector Agresión Una agresión de Romario Romario Bueno, el momento es bastante difícil Milton Millas La verdad que esto desde el comienzo fue difícil Porque Romario quiso demostrar lo que había dicho Y lo hizo ahora en el estadio Primero contra Isis Expulsado Yo le había dicho Milton Millas A Alberto Foyú Que ya tenía tarjeta amarilla Creo yo Le había abarcado tarjeta amarilla Antes del partido Si no me equivoco Y esto Corroboró lo dicho Expulsado Romario En los tres minutos Desonado el silbato inicial Mientras sigue caído Alejandro Isis Qué lamentable Julio Martínez Qué lamentable Todo lo que hemos vivido En tan pocos minutos Las declaraciones Tendientes a un buen partido Tendientes a mostrar Un nivel de fútbol superior Se han visto Eclipsadas Por este nerviosismo Por esta inconducta Bueno, Romario Hizo noticias Desde antes de llegar a Chile Después en el aeropuerto Y tuvo un incidente verbal Con Ormeño Y otro más Antes de tocar el encuentro Y después se supone Que agredió a Isis Porque lo advirtió El guardalínea Al otro costado Y se ganó la roja Esto es insólito Efectivamente Julio Y la juventud De Romario Lo ha traicionado Lamentablemente Para las pretensiones Brasil Cayó en un juego Que en alguna medida Reconozcámoslo Le ha hecho El equipo chileno Él cayó En ese tipo De provocaciones Y se ha ganado La expulsión A los 3 minutos De juego